Hola Cibergente, internetmaníacos y personas normales Hoy vamos a hablar de la vaporera batidora de Philips A20 Y bueno, vamos a hacer una demostración de cómo funciona este magnífico aparato para hacer comida para los bebés Como podéis ver, aquí tenemos la función de vapor la función de cero, la función de batir y aquí tenemos el vaso donde lo cocinaremos todo y donde haremos la comida para nuestro bebé aquí una pequeña espátula y lo que vamos a hacer hoy es un poquito de pescado zanahoria, patata, puerro, calabacín y adicionalmente le añadiremos arroz con un poco de aceite y un poco de sal Entonces, sin más dilación, vamos a proceder a empezar a hacer nuestra comida Primero vamos a empezar, lógicamente, cortando los ingredientes y para ello nos vamos a poner manos a la obra ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Ya tenemos nuestros ingredientes troceados, pescado, zanahoria, patata, puerro y calabacín. Y aquí tenemos nuestra maquinita, el vapor entra por aquí por esta parte y sale por todas estas rejillas, entonces procedemos a trocear el pescado. Siempre es conveniente poner los ingredientes que tienen menos rato de cocción, menos rato de cocción en la parte de abajo y los que necesitan más rato de cocción en la parte de arriba. Nuestro pequeño potito, nuestra particular comida. Para el bebé, aquí podéis verlo. Y ahora pasaremos a añadir el aceite. Y un poquito de sal. Tapamos, como veis es fácil, ponemos aquí la tapa, dejamos caer y hacemos este movimiento, un poquito, no sé si se va a ver, ya estaría cerrado, así quedaría. Bien, tenemos dos posiciones. Entonces, una sería esta, que sería para batir y esta, damos la vuelta invertida. tiramos así un poquito, así, que sería para cocinar. Entonces, vamos a añadir el agua. Aquí tenemos el agua con el tiempo que nosotros queremos, abrimos aquí atrás y colocamos la cantidad de agua que necesiten. Cerramos, cerramos y simplemente tenemos que darle a este botón para que gire hacia aquí. Así que ahora mismo os dejo cocinándose. Ok. Gracias. Bueno, pues como podéis ver, un poco más de 15 minutos y la comida ya está preparada para nuestro bebé. Cogemos la jarrita, le damos la vuelta y aquí tendríamos pues todo lo que sería nuestro potito. ¿Vale? La volvemos a colocar en esta posición, ponemos en cero y ahora vamos a pasar a batir. Entonces pondríamos la mano aquí, la pondríamos aquí y daríamos unos golpes para, digamos, triturar la comida, ¿vale? Tres. Dos. Tres. Tres. Y cuatro. Yo creo que es suficiente y ahora os voy a enseñar el resultado. ¿Veis? Hacemos así simplemente, retiramos, no sé si con el vapor, vamos a ver, y aquí tenemos el resultado final, no sé si lo veis, resultado líquido, prácticamente un poquito, si lo dejamos un tiempo a que el arroz tome, coja un poco más de cocción, va a absorber parte de ese líquido. Lo mejor de todo es que no hemos perdido ni el agua de cocción, ni hemos perdido ninguna vitamina, ni hemos perdido ni vitaminas, ni minerales, ni nada, todo natural. Hemos tardado un poco en hacerlo y de aquí nos podrían salir, pues, dos potitos perfectamente. Entonces, ahora vais a ver cómo lo colocamos aquí y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Y con esta espátula que viene preparado, vamos a coger y vamos a verter nuestro potito para la pequeña, en mi caso, para la pequeña. Aquí lo podéis ver, os lo enseño mejor, desde arriba, aquí lo podéis ver. Y ya tendríamos uno, y ahora vamos a utilizar esto que es un vasovía para guardar lo que nos ha quedado. Como vaya fácil, se quita la tapa, vamos a quitar esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto lo vamos a poner aquí, y vamos a verter el contenido restante. Aquí podéis ver, ya está cocinado, ya está preparado, y estos son 240 mililitros, o sea, el equivalente a un potito comprado. Taparíamos, y veis, ya lo tenemos listo. Y el resto que nos ha quedado, pues lo vamos a colocar por aquí. Así que, como podéis ver, tenemos nuestro potito para la pequeña, delicioso, con ternera, perdón, con merluza, con pescado en este caso, puerro, patata, calabacín, zanahoria y arroz. Y aquí, la maravillosa potitera, o vaporera batidora de Philly Saben. Quería deciros que tiene ya ocho meses de uso, lo que quiere decir que se usa diariamente dos veces. Todos los días se hace la comida de la niña aquí, y por la tarde también se le hace la fruta. Unas veces se le hace cocida, y otras veces se le hace normal, simplemente batida. Funciona como una batidora, normal y corriente. Y como ya os dije, tanto esto como esto, ya tendríamos dos comidas listas para comer. Así que, gracias por ver este vídeo, dadle a like si os gusta, favoritos si os gusta. Y muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Si queréis más de Philly Saben, lo pedís y yo subiré más cositas de Philly Saben. Adiós. 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 Adiós.